Todos los días, o sea, te levantás y tenés que fijarte a qué precio te lo dejan, cómo te venden, cómo lo vendés. Y totalmente incómodo, porque estás todo el día pensando en los cambios de precio, en las cosas que aumentan. Es más, son horas, o sea, te pasan un precio en un horario y a las dos horas te lo cambiaron y te dijeron que te pasaron mal y que el precio es el que corresponde. Con esta situación te encontraste en el día de hoy, te pasaron un precio y ya no pasaron una hora, ya te lo estaban actualizando. Sí, totalmente, y no viene de ahora, o sea, viene hace, con esta noticia viene de lunes, de la semana pasada, todos los días, diario. Es diario el aumento que hay en todos, en todos los sectores, carne, verdura, fiambre, en todos. ¿Cuál es el porcentaje de aumento que están recibiendo diario? Y en algunos casos el 10%, el 20%, el 30%, no tienen, no hay un precio, o sea, le ponen el precio que realmente ellos piensan que es el correcto y nada, te dicen ese es el precio o directamente no te venden la mercadería. En algunos casos, bueno, has tenido aumentos del 100%, como por ejemplo el aceite, que se duplicó el costo, el aceite de oliva, ni hablar a cuánto está. Sí, totalmente, sí, sí, eso sí, 100%, sí, sí, 100%, hierba, azúcar, totalmente, sí, sí, sí. En fideos, en la mercadería, de primera necesidad, los aumentos fueron indiscriminados, directamente, indiscriminados, por parte de los mayoristas, obviamente, ¿no? Y nosotros nos abocamos muchas veces a la compra de mayoristas, que lo hacemos diario, y te vas y directamente, o no encontrás la mercadería, o directamente te ponen un precio que vos te das cuenta que no es el correcto, o para ellos sí. Un ejemplo de la canasta básica diaria, como para tener una noción de qué precio estamos hablando, fideos, hierba, no sé, arroz, el consumo diario, las bebidas. Y hoy sacarte un cálculo es imposible, sacarte un cálculo es imposible, porque hoy te digo un precio y me decís, sí, puede ser, y mañana vení y te encontrás con otro precio. En el aceite, en el fideo, en el azúcar, la hierba, lácteos, en todo, o sea, en la carne, en fiambre, en todo, en general, en general los aumentos indiscriminados que hay es imposible. Para nosotros, yo tengo, como te comentaba hoy, tengo colegas que tuvieron que cerrar para actualizar precio. Hoy estamos hablando de un asado para la fiesta, ¿a cuánto nos podemos proyectar, teniendo en cuenta que faltan todavía días? Y hoy un kilo de asado, 7.000 pesos, 7.500 pesos, o sea, como barato, como precio normal ahora, la semana que viene, y no te puedo decir un precio, porque no sé realmente a cuánto me van a dejar a mí, al costo. O sea, en esta semana aumentó un 30%, y la semana que viene se espera un aumento de un 20, un 30% más. ¿Cuál es la respuesta que tienen del vecino, como comerciante, que los ves todos los días? ¿Qué es lo que te dicen con el hecho de venir y al otro día encontrar un recambio en el precio? Y la gente no lo lleva directamente, te dice, ah, bueno, gracias, y se va. Se va y nosotros nos quedamos con la tristeza porque no sabemos si estamos bien, si estamos mal, no sabemos qué estamos haciendo. En realidad estamos perdidos, todos, todos en general. No sabemos si le estamos pasando el precio correcto. Y la gente tiene malestar, obviamente, porque piensan que nosotros somos los que nos abusamos y directamente no tenemos palabra para decirle, porque viene una familia de pronto a comprarte algo y te dice, no, no me alcanza. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué es lo que esperás para el resto de los meses, teniendo en cuenta que el gobierno nacional señala que todavía la cosa puede ser peor, que se esperan más ajustes? Ojalá Dios quiera que sea mejor, porque a este ritmo no sé a qué lugar vamos a llegar. Para nosotros y para todos, ojalá que sea mejor. Ojalá Dios quiera que sea mejor. O sea, le pido por favor a nuestros representantes que se pongan en nuestro lugar y que miren que la gente no va a tener para comer, no va a tener para pasar la fiesta, no va a tener para nada. Y es triste porque la verdad que a la situación que estamos hoy no sé cuánto tiempo vamos a poder aguantar.